Trabajo aquí desde hace 38 años. Es un placer. Creo que es el trabajo perfecto. Viajar y ver estos paisajes hermosos, los fiordos, las cascadas, toda esta gente feliz, sonriente, de vacaciones. Me llamo Knut Vahme y trabajo como guarda en el tren de Flamme. Es un gran viaje. Lo hacen turistas de todo el mundo. En el verano vienen unos 700.000 visitantes. Me llamo Jean Dixon, soy de Chicago, Estados Unidos. Viajo todos los días en tren, pero es muy diferente. Este es un gran tren, la gente es muy amable y el paisaje es inmejorable, de otro mundo. Mi nombre es Vine Tamer, soy manager de ventas y marketing. Hemos llegado a nuestro límite en la temporada alta de verano que es julio y agosto, pero el potencial para la temporada baja es enorme. Queremos crecer, pero es difícil convencer a la gente de que venga a los fiordos en invierno. Si se vuelve muy grande, sería como un tren comercial. Pienso en Disney y no me gustaría algo así. Queremos que sea naturaleza pura. He estado en muchos lugares, pero regresé a Flamme. Es el lugar más lindo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina